Música Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 291757. Y en realidad le habíamos dejado planteada al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Julio Torochansky, la pregunta en torno a la declaración. Una vez retirados de esa mesa CONAC, el doctor plantea en la Administración de Servicios de Salud del Estado, hace se estar muriendo pacientes que no deberían morirse. Esto no es necesariamente por una falta de recursos, ni económicos ni de infraestructura, sino que es por no tener claro cómo poder gestionar el servicio de salud del Estado. En la dirección hay incapacidad y falta de liderazgo. Eso es discutible y seguramente argumentable, pero vuelvo a lo anterior. ¿Se hicieron denuncias de esas muertes, doctor? A ver, en la medicina en general hay un elemento característico que se llaman las muertes prevenibles. A ver, ¿qué tienen que ver con defectos desde el punto de vista asistencial que impactan en el proceso y terminan con una muerte que podría haber sido evitado en todo ese proceso? Dentro de ACE existen innumerables muestras y ejemplos de que eso es así, de que el sistema tal como está diseñado hoy está seguramente generando muertes que pueden ser prevenibles. Podemos poner muchos ejemplos y además en algún trabajo científico se ha demostrado ya de que, por ejemplo, para pacientes, en el caso mío que me gustan los pacientes traumatizados y los pacientes con heridas urgentes que requieren de una urgencia asistencial, hemos mostrado que la tasa de mortalidad esperable para el lugar donde asistíamos, que era un lugar de ACE, era mucho mayor a la que se puede esperar en el resto del mundo para pacientes con gravedad y con lesiones similares. Pero eso, más allá de una demostración científica, tiene demostraciones en los hechos todos los días cuando los pacientes demoran horas para ser ingresados a los centros de tratamiento intensivo, que son, por lo tanto, pacientes graves, pacientes en condiciones críticas, para los cuales se necesita una atención estricta, intensiva dentro de esos CTI, y que, muchas veces, por no disponer el sector público de una adecuada infraestructura en el sentido de la gestión de sus servicios, esos pacientes esperan tiempo que, en definitiva, termina también generando una muerte prevenible. Y también, otro ejemplo, para que la gente entienda bien de qué estamos hablando, cuando los pacientes tienen que ser trasladados desde el interior, por ejemplo, que es una cosa muy frecuente que nos sucede, que tiene que ver, por un lado, por la ausencia de justamente lo que nosotros denunciamos, una ausencia de gestión, de ver los recursos como están, de tratar de referenciar los recursos, de no tener que un paciente movilizarse con toda su familia desde Artigas hasta Montevideo para ser ingresado a un CTI, sino que debería regionalizarse y manejarse mejor los recursos para que eso no suceda. Bueno, esos traslados, a veces, se nos comunica que el paciente va a ser trasladado desde Artigas, pongamos, y en vez de demorar las 8 horas que podría demorar por un transporte terrestre, demoran 24 horas, 36 horas, porque se espera que haya una ambulancia esperando y disponible para poder trasladar al paciente. Esas esperas también tienen como final incidencia en las muertes prevenibles. Entonces, las denuncias que nosotros hacemos son las denuncias hacia la gestión. O sea, no hay una denuncia en particular de una muerte que pudo preverse y que no se previno en base a eso. Pero sí constatamos, y lo sabemos desde el punto de vista científico y asistencial, que la desorganización que el sistema actual tiene dentro del sector público tiene esas consecuencias. Doctor Chanky, yo no lo voy a tratar de viejo a usted, pero sí que tiene experiencia. Y además tiene un ADN relacionado con la medicina por una propia responsabilidad familiar. Usted dice en este momento, ¿esto se lo achaca a esta administración, a este consejo, o es este cambio que está sufriendo ACE, que es un cambio que está llevándole un tiempo, y en ese cambio usted nota esa falencia? Sí, ahí hay un tema que nosotros venimos insistiendo, que tiene que ver con el sector público en general, no solo con la salud, pero bueno, es parte de la reforma del Estado que no se ha procesado. Ninguna organización exitosa, ninguna empresa exitosa, cambia todas sus gerencias, todos sus mandos medios, cada cinco años. Y en nuestro país, en los organismos públicos, lamentablemente sucede eso. Cada cinco años cambia un gobierno, independientemente que sea del mismo sector político, pero cambia el gobierno, se instala un nuevo directorio, y parece, y porque lo hemos vivido desde lo sindical, que tiene que haber un cierto revisionismo, en donde todo lo anterior estaba mal, y lo único que está bien es lo que se proyecta para adelante por el nuevo directorio. Y eso genera... Doctor, perdónenme, pero la directora de ACE fue ministra de Salud Pública. Sí, pero no es lo mismo ser ministra, realmente, que es un regulador... No quiero personalizar en ella, pero digo... No, 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 está claro. Poniendo las mismas fichas en el tablero. Sí, está claro, pero todos los procesos, o la gran mayoría de los procesos de cambio que nosotros habíamos podido lograr implementar, negociar, y comenzar a poner en práctica con la dirección anterior, están detenidos desde el comienzo de esta administración. ¿Aún los que ella había refrendado como ministra? Sí, es que desde el ministerio se apoyaba la gestión de ACE, pero se la miraba desde un lado del regulador. En la práctica, en la actuación como directora, o como directorio, refiriéndome al directorio nuevo en pleno, bueno, hay cosas que son más prácticas y más técnicas, que son las que están detenidas desde el inicio de esta administración, y que son las que llevaron a que un año y medio después, y por eso digo que el tema, que es importante obviamente para nuestros colegas odontólogos y químicos, con respecto al tema salarial, y que yo estoy seguro que eso se va a solucionar, pero desde hace un año y medio estamos tratando de continuar una serie de procesos, como los que refería, el cambio del modelo de trabajo médico, la implementación de líneas estratégicas dentro de ACE, la generación en conjunto de centros de asistencia, de referencia dentro del sector público, con participación de los propios médicos, los cargos de alta dedicación, una serie de cosas que desde hace un año y medio, en cosas que ya teníamos conveniadas previamente, no hemos logrado avanzar. Ahora, también es cierto que tienen una relación friccionada con Muñiz desde antes, desde cuando ella, digo, el sindicato médico, desde cuando ella estaba en el ministerio. Sí, a ver, no lo personalizamos. Vuelvo a lo mismo sobre la reforma del Estado. De la misma forma que no entendemos que las organizaciones cambien todos sus mandos gerenciales, incluso muchos de sus mandos medios, cada cinco años, también entendemos que en el Estado no siempre están los más capaces para ocupar cargos tan importantes. Ustedes no lo personalizamos. No, bueno, no es que evidentemente que desde el sindicato médico nosotros denunciamos, sobre todo, lo que denunciamos es una falta de liderazgo, o sea, para estas instituciones, como hace, es una institución muy pesada, una institución muy grande. ¿Cuántos funcionarios tiene? Y tiene aproximadamente unos, no sabría darle una exacta, pero es de las empresas más grandes del Uruguay, en el orden público, ¿no? Y médicos tiene casi unos 3.000, 4.000 médicos. Y además el resto del personal de salud que también sufre de estos problemas de recursos humanos. Pero lo que decíamos, haces una organización pesada, una organización con muchos funcionarios, con un presupuesto muy importante. Lo que nosotros denunciamos es que se hace necesario liderazgo para cambiar cosas que están anquilosadas dentro de estas organizaciones. Yo, digo, no vamos a poner, no es por hacer comparaciones, pero recién comentado, yo trabajo en el Hospital Maciel. Sí. Y el Hospital Maciel es un hospital de ACE. Sin embargo, es un hospital que genera procesos asistenciales de excelencia, que tiene ejemplos del punto de vista asistencial de excelencia, que maneja resultados asistenciales que son comparables muchas veces a lugares de excelente nivel. Está en el sector público, pero claro, tiene una persona que tiene liderazgo, que es el director, que es su director, Álvaro Villar, que tiene liderazgo, que genera procesos de planificación estratégica hacia adelante. Entonces, acá para remover determinadas cosas, para poder ir adelante, bueno, se necesita, entendemos, capacidad, liderazgo, y entonces ausencia en esas cosas de intromisión de las cuestiones políticas. A veces hay muchas cuestiones políticas, de hecho se ocupan esos cargos por cuota política, y esas cuestiones políticas terminan trancando los procesos como entendemos que está pasando en el momento actual. Eso es tan grave como lo primero. Pero el programa se terminó, doctor. Vamos a tener que contar con usted la próxima vez. No hay problema. Yo les dejo igual una primicia, nosotros... En un paro médico, el 29. No, no, eso... Esperemos que se solucione, pero de hecho, ahora, mientras estamos acá, nosotros solicitamos para reanudar las negociaciones que haya una garantía del regulador público, ¿no? De que el Ministerio, bueno, sea garante de que esto, justamente, que hace un año y medio está trancado, tenga... Se vea para adelante y se pueda decir que se va a cumplir. Y bueno, ahora, después de acá, nos vamos a reunir con el Ministro Basso y vamos a intentar que en una futura reunión esté la presencia del Ministerio de Salud Pública como garante de este tipo de cosas y también como regulador del área pública en general, ¿no? O sea que les habría aceptado esa convocatoria del Ministerio y ustedes piensan que va a aceptar ser un garante y las reuniones serán a tres. Exactamente. A tres bandas. Exactamente. HACE, Sindicato Médico y Ministerio. Exactamente. Gracias por haber venido. Bueno, es ideal entonces que se lleve a Salud y Flora para... ¿Para la reunión? Claro, viste, con un mate por medio, todo es más fácil. Bueno, muchas gracias. Ahora que son tres, usted capaz que le tiene que redoblar el regalo. No, por ahora que se lleve una, después vemos si funciona, le damos dos manos. Doctor Changi, muchas gracias por haber venido. Por favor. Muchas gracias. Ha sido claro en sus explicaciones. Muchas gracias. Es bien importante tenerlo en vivo. Amigos, nos tenemos que despedir. Sí. Empezamos con el Presidente de la República, cerramos con el Presidente del Sindicato Médico. Usted y yo, a Presidente es nada, le digo. No. Y a Médicos menos. Y por lo pronto a cirujano de todas menos aún. Muchas gracias. Hasta mañana. Presentó Dedicar Servicio de Acompañantes para su plan familiar de tesoro 499 pesos por mes. Llámanos al 2-917-57.